¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos todos una vez más aquí a su canal Como pueden ver ya el título de la portada y el título del video El día de ahora tocó pesca con camarón vivo, la verdad ya lo hicimos Ahí se me fue el rollo grabar la intro, ya checando los videos, me acordé El día de ahora pescamos con unos amigos, clientes de Chihuahua Mi compañero compa Eduardo, como pueden ver ahí ya andamos limpiando el equipo Puedo ver que ahorita tenemos otra salida de pesca con otros amigos, ¿no? Así que ya saben amigos, los que gustan venir a hacer este tipo de pesca aquí con nosotros Allá abajo en la descripción les pueden mandar un mensaje, ya sea por Instagram o por Facebook Ahí nos contactamos, nos ponemos de acuerdo y salimos a pescarnos La verdad tuvimos una pesca muy buena, todos los equipos que estamos utilizando Me preguntan mucho por los equipos, todo este tipo de equipos Todos los equipos que tenemos el día de ahora son cañas de entre 6 y 7 pies Carretes desde 2000 hasta 4000, líneas trenzadas de 15 a 20 libras Son las que usamos nosotros principalmente para la pesca de magle Y son los equipos que yo les presto a los amigos o clientes que vienen a pescar conmigo Que vienen aquí con nosotros, ¿no? Entonces, espero que les guste este video amigos, no olviden suscribirse Y vamos a darle amigos, un poco de pesca en los manglares con camarón vivo En compañía de amigos de Chihuahua, un saludo para ellos amigos ¿Es pescado? La caña hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Ahí está la red Está grande Qué pargón Qué chula de pargo Primero el cámara Agárrate la red, Eduardo Ahí está la red, ahí está la red Oh, qué pargote Desde Chihuahua sacando pargo en Mazatlán Y le agarra el líder La línea Como para que lo muestre aquí en la cámara Pertelo ahí Fuerte Miren nomás qué pargón Pargo como aquí lo pasado Qué chulada de pescado Muy bueno A seguirle Parece que está atorando una rama y llega el pescado Pues si le está jalando Seguro, seguro Ahora sí, en red Sí fue No, ahí está, ahí está Sí, es que lo agarró Y se volvió a meter acá en la otra rama Si quiere, mantenga la tensa Porque muchas veces así aprovecha para meterse más ramas en el pescado Manténgala ¿Sí? Enredo, se desenrede, enrede, enrede Ya se olió Ya se olió la rama Está bien está grande Todo No, pargo, pargo Pero Súbalo para acá para la noche Otro pargo más Es el segundo seguido No había empezado a ver No había grabado desde el inicio Este es un pargo prieto Un pargo cubero También bastante bueno Sí Creo que la suerte la trae Es nomás Un parquito Como de 600, 700 gramos Un pargo cubero Pargo raicero Pargo colmillón Así le conocen aquí En estos lados Que fíjense es como negro No es rojo como lo conocen No, nosotros Nosotros Otro más ¿Otro? Ahí viene otro Viene otro Otro parquito Otro más Otro más Échelos para acá para arriba Para que prueben el pescado de agua salada Que los prueben fritos ¿Estás rato, Eduardo? No No, no No, 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 no No, 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 no Siente que Que muchos lobineros me ha tocado traerlo Y le mete la mano como la lovina Sí, es lo que iba a hacer Y no Es un Por acá, por atrás Yo también ahorita le iba a meter la mano al otro Pero le di los dientotes No, no, no Y también filoso Sí, mira Tiene unos dientotes Otro más para que prueben el pescado Este es un amarillo, mire Es que le mencionaba Los pargos amarillos Ajá O los pargos alazanes Así lo conocen estos aquí Fija, es totalmente otro color Sí Igual amarillo Estos pargos son Son chicuelones No son muy grandes Este también tiene muy buen tamaño ya Estos no son tan grandes como los Los rojitos esos También es un parquito más Hay como de tres tipos Hay varios De hecho está Está el pargo coconaco Que ese sale principalmente del mar abierto En las piedras se dan esos El pargo coconaco Está el pargo cubera Que es el peritillo que se coge El pargo raicero O pargo de manglar Que es los rojos que salen aquí Mira Mira, vamos a sentir un poco Todo junto Hay que ir a uno Pero está dentro de las lamas Esto ya está chiquillo Esto para hacer de manglar Bien tragadito Otro más Ahí está Un parquito más Vean nada más como trae el camarón Ahí bien tragado Ahí se lo vamos a dejar Está chiquito este parquito La verdad Va para el agua Que crezca Y de hecho el tiro aquí puede ser Más pegadito Así como se le espera Ahí es esa Ahí es esa Más o menos Ahí puede estar el pescado ¿Tú te vas a verlo? Y esa es la orilla Vean nada más amigo Estamos enganchándolo aquí El camarón De la espinita esta Un solo anzuelo De los tres Para que se mantenga vivo ¿Cupo camarón? Por favor Ahí va este Y igual ahí tenemos Y igual ahí tenemos Unas piedras hondidas Unas piedras Que se alcanzan A ver aquí a simple vista Estamos cayendo ahí cerca De las piedras Les dije que en los manglares Estaba demasiado Arriba la marea Tuvimos que optar Por venirnos para estos lados Y ya salieron unos cuantos Aquí Buena señal Y ahorita llegando ya ¿Y lo traes? Ay a mí me lo quito Ahí pescado Y levantar Ahí trae otro Otro más Se lo vi muy blanco ¿No es toro? Espargo ¿Espargo? Ay Se agarró otro más Otro más No que no No, vení enterra Oh que buen pargo Muy buen pargo Súbelo para acá Giro que chulada Otro grande Ya no más aquí amigos Un parquito más Con el camarón vivo Demasiado Bueno Bien coloradito Todo No que no Cuidado Y no nomás con la espina ¿No? Ahí apriétalo más Apriétalo bien ahí ¿Este era? ¿Por las agallas va? Ese por abajo Si no yo se lo quito Si quieres pásalo para acá No voy a ser que la espina Ahí Estas espinas Las mordidas Cuidado Este lo trae Espargo bien bonito Bien asegurado Ahí con el triple Y estos no abren la boca Esto la cierran Ahí está Otro parquito más Que va para la cubeta Es todo Buen pargo Capirita grande ¿Ese Eduardo? Da lo suelte a ese Eduardo Otro más Vamos a ver que Es un burro Un roncacho Agárralo Agárralo Está muy buenos Para freír también Qué rico Está bien grande A ver Eduardo Para que salga en el video Lúcete aquí No más amigo Un burrito más Fíjalo No más Se nos está poniendo La actividad aquí En las piritas ¿Se vino? Viene otro Viene otro Un parquito Uy se soltó Iba a ser triplete De los tres Ahí está Era un parquito amarillo Acá Un parquito lazán Y el compa Eduardo Con un burrón Ahí especial Para la frita Está chiquillo también ¿Dónde? Tírale con ese Creo que va de amarillo Si ves que no te jala Un parquito más El burro Roncacho Roncador Así también le dicen a ese Sí, sí, sí Así es Va para el agua Este Que crezca Con la cabeza No es calada Mi locura Acá hay de hecho Acá hay de hecho Acá hay de hecho El chiquito Roncichillo Está No es caliente ¿Qué? 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 ¿Qué muerto? ¿Qué muerto? No es mal Con la gente Tan chiquillo Mira Es amarillito Ala Sancito Mira Nomás El Comen El puro Van El Eduardo Acá El Eduardo Acá Podés hacer Otro burro Ahora Mira Otro burro Jajaja Mira Mira Eduardo, uno muerto. Otro más. Ahí están, ahí están. Viene, está chiquillo, está chiquillo. Otro amarillito, alazanes son esos. Mira mía, luego otro. Cuidado que no van con los besos. Otro más también. Están bien rojitos. Ahí va para el agua que viene. Un poquito más grande que estuviera. Otro más va para el agua. Otro. Ahí está. Esto es un cubrita chico también. Este es el Eduardo. Este es el Eduardo. Este es el Eduardo. Ese camarón creo que es el que escupió este. Ese que sí. Lo escupió. Lo voy a echar, lo dejo ahí. A ver. Está chiquito. Sí, está chiquito. Mira. Cuando se viene a acercar. Este se prende bien bonito. Va para el agua. Ya está grande, ya está más grandecito. Ya tenemos uno de este tamañito. Y luego uno de este tamaño. A ver Eduardo, levántalo. Un parquito de la Sanzito. Este ya está mejorcito. Ya más grandecito de los que hemos liberado. Ya está más grandecito. Sí, ya, ya. No. Se siente bien ese, eh. Se siente mejorcito. Ah, que viene robado. Y viene, viene del lado. Le decía que viene enganchado. Iba pasando. Y viene. De seguro pasa nada. No, bonitos estos pargos son los colores. Sí. Para el agua. Sí, chiquito. Que crezca. Bueno amigos, pues así de esta forma. Espero les haya gustado este pequeño y corto video, amigos. Creo que iba a ser corto el video. La verdad no les grabamos todo. Se nos puso bien la pesca. Ahí salieron unos cuantos animalitos. La verdad la marea no fue todo bueno. Estaba demasiado alta la marea. Como les he explicado en otros videos. El targo se mete mucho a la raíz. Está muy metido adentro de los manglares. Entonces es casi imposible agarrarlos. Y pues ha sido todo por hoy amigos. Como bien utilizamos camarón vivo el día de ahora. Equipos de... Todos estos tipos de equipos los pueden encontrar en la tienda pesca fácil. Anzuelos, líneas, cañas, carretes. Todo eso lo pueden encontrar en la tienda pesca fácil. Igual ahí abajo en la descripción. Les voy a dejar el enlace a la página de ellos. Para los que gusten adquirirlas. Y pues ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse. Y nos vemos en el próximo video amigos. Saludos.